Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de OpenWebinars. Mi nombre es Mario Pérez y hoy vengo a hablaros de los Ansible Playbooks. Ansible es una herramienta de orquestación de servidores y tiene una funcionalidad muy potente que es que se basa en los Playbooks. Los Playbooks nos proporcionan una manera totalmente diferente de utilizar Ansible. La podemos utilizar con comandos o lo podemos utilizar creando un proyecto completo haciendo uso de Playbooks y de roles. Los comandos ad hoc hacen de Ansible una herramienta muy potente pero los Playbooks la verdad es que la convierten en la herramienta definitiva. Mientras que podemos ejecutar comandos ad hoc con Ansible, es decir escribir comandos en consola para ejecutar una determinada instrucción en un número x de servidores. Esos serían los comandos ad hoc. Los Playbooks nos permiten tener un control de versiones como git y aparte de eso tener el código mucho más organizado. Además pueden ejecutar tareas tal y como nosotros queramos haciendo uso de inventarios, tags, roles y más cosas. Una de las cosas que atrae más a los devops a favor de Ansible es que es muy sencillo convertir shell scripts en playbooks. Podemos tener un shell script que instale apache, que instale php, que instale msql, que haga las configuraciones y que haga un montón de tareas pero esas tareas son realmente fáciles de trasladar a un playbook en Ansible. Ahora vamos a ver la estructura y es que un playbook se compone de varios plays. El objetivo de un play es mapear un grupo de hosts con unos determinados roles que son representados por diferentes tareas. En su expresión más básica una tarea no es más que una llamada a un determinado módulo de Ansible. Es posible orquestar muchas máquinas al mismo tiempo con los plays de Ansible gracias a la agrupación de los nodos en los inventarios de Ansible. Con estos comandos podríamos perfectamente instalar un servidor apache en n máquinas. Podríamos tener 15 máquinas con un balanceador de carga y esas 15 máquinas si queremos que tengan un servidor apache podríamos hacer un SSH a cada una de ellas y a mano hacer el sudo apt-get install, apache 2, luego hacer el service, etc. Más comandos, más configuraciones de archivos de virtualhost en este caso de apache que sería muy difícil de mantener si no utilizáramos Ansible. Este shell script o estos comandos que podrían transformarse en un shell script, los podríamos ejecutar en Ansible de la siguiente manera, además de forma paralela en todos los nodos al mismo tiempo. Haciendo uso de las tareas de Ansible, aquí con las tasks, tenemos una que es asegurarnos de que apache está en su versión última, en su última versión, haciendo uso del módulo apt y después tendríamos el inicio del servicio de apache. Esto, traducido a un shell script, es algo un poco más complejo. Ahora, nos vale la pena la complejidad que esto tiene que es prácticamente nula porque lo aprendemos en 10 minutos. Nos vale mucho más la pena aprender esto que ejecutar a mano en 15 servidores un script que no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar, bueno, en principio sí, pero podría darnos problemas porque se haya ejecutado en un servidor antes que en otro, etc. Con Ansible, además, los playbooks nos permiten que una determinada tarea espere a las anteriores si ha acabado en un servidor antes que en el resto. Es decir, que esta tarea se va a ejecutar en los 15 servidores al mismo tiempo y cuando todas acaben van a ejecutar la siguiente. ¿De acuerdo? Esto con un shell script es muy difícil de realizar. Podemos ejecutar un playbook con el comando ansible playbook. Tal y como hemos mencionado antes, los playbooks pueden contener también múltiples plays. En este caso tendríamos todos los hosts, estaríamos asegurándonos de que Apache está instalado y luego solo para las bases de datos nos podríamos asegurar de que mariadv esté instalado. Todo esto dentro del mismo playbook. Esto lo ejecutaríamos con el comando ansible playbook. Esto comprobaría los hosts. Cada uno del primero ejecutaría este y luego ejecutaría el segundo. Como conceptos básicos podemos hablar de las listas de tareas, que es que cada play contiene una lista de tareas, las cuales se ejecutan en orden y solo una al mismo tiempo, aunque de forma paralela en todas las máquinas. Es importante saber que el orden de las tareas es el mismo para todos los nodos y si falla una tarea se puede volver a ejecutar, ya que los módulos de ansible deben ser idempotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que al ejecutar un módulo varias veces debe tener el mismo resultado que si se ejecuta una sola vez. Todas las tareas deben tener un name, el cual se incluye en la salida del comando al ejecutar el playbook. Y su objetivo, el objetivo del name, es que un desarrollador sea capaz de entender qué está pasando en ansible solo leyendo la descripción de la tarea. Las tareas se declaren en el formato de module 2.options y un ejemplo anterior, en el ejemplo anterior nos aseguramos de que el servicio Apache 2 estuviese ejecutando. Aquí tendríamos el nombre del módulo, servicio y luego aquí el clave valor de los diferentes parámetros que necesitase ese servicio. Además, ya para acabar, hablaremos de los handlers, que tal y como hemos mencionado anteriormente, los módulos deben ser idempotentes y pueden realizar cambios en los servidores donde se ejecuten. Ansible reconoce dichos cambios y tiene un sistema de eventos que puede utilizar para la gestión del resultado de una acción. Estas acciones de notificación son lanzadas al final de cada bloque de tareas en un play y solo se ejecutan una vez si se llaman desde diferentes tareas. Por ejemplo, cuando cambiamos un archivo de configuración podríamos reiniciar Apache, pero si Apache detecta, perdón, si Ansible detecta que lo vamos a reiniciar más de una vez, él lo reinicia una única vez. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de un handler que al copiar un template de un origen o un destino pediríamos que se reiniciara el servicio de Apache y que se reiniciara el servicio de PHP con esta estructura. Aquí en el módulo de handlers tendríamos el nombre de RestartPHP, el servicio con nombre PHP, el nombre de RestartPHP y el servicio con name Apache. Esto ha sido todo y es una pequeña introducción a los playbooks y espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!